Muy buenos y calurosos días Bueno, aquí sigo con mi ojo a la virulé Me llora, me llora, me llora No hay manera de maquillarse así, es imposible Y bueno, hoy os voy a mostrar mis imprescindibles de verano Probablemente quede alguno más Pero es que de verdad que son ya muchos los que he puesto Es distinto al vídeo que haré de favoritos Los favoritos son esos que me encantan Pero los imprescindibles de verano son estos productos Que uso casi siempre en verano Suele ser muy parecido, porque si son imprescindibles es porque son favoritos Pero yo distingo más como entre favorito es Ese producto que me encanta, que me causa placer, sensorial utilizar Que además me funciona muy bien Y tal, pues que he utilizado a lo largo de la temporada de verano Aunque no sea propiamente típico de verano Mientras que los imprescindibles de verano son productos Que sí son como más típicos de verano Y que a lo mejor en el resto de la época del año no son favoritos míos ¿Vale? Creo que más o menos Bueno, me voy a empezar a acostumbrar a deciros el labial que llevo Porque me lo preguntáis muchísimo Este es un perfilador de Kiko, que es el 319 Y luego le pondré Luego, o ahora, o no sé Como a mitad del vídeo, ¿vale? Le pondré este gloss de Revlon Que es el Fatal Opel Que es un gloss rojizo Me encantan los glosses de Revlon Tengo ya como unos 3 Es el 240 Ponme un fatal Oh, manzano fatal Bueno, en fin Comencemos pues con mis imprescindibles de verano Como salga, ¿vale? Bueno, como no Un año más San Moriz Mousse bronceadora En el tono oscuro Sin mancha Exceso de color lavable Testado dermatológicamente Con leche de oliva Y vitamina E Es una mousse autobronceadora En efecto Es una mousse con color Este año he probado hacerlo con guante Y vosotros diréis ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ahora descubré el guante? Sí, ahora descubro el guante Soy una cateta ya Porque yo decía Ah, yo con mis manos y mis guantes Yo lo hago muy bien Pues chicas, con el guante Es verdad que con el guante Se desperdicia un poco más de producto Porque absorbe Pero termina en un pispás Te pones una capa justa de producto Y me parece Oh Ahora eso sí Son 4 euros de guante Que está cosido O pegado Con Miren, a mí no me toque Estoy pensando a ver Si en los chinos Hubiese algo similar Un tipo de esponja O alguna cosa así No sé si conocéis Algo así de espuma finita Bueno El autobronceador De San Moriz Para mí es un imprescindible De verano Sobre todo para esos primeros días Que a uno le da un poco Como que Ah, Dios mío Que blanca estoy Ahora sigo estando igual de blanca Pero ya como me da igual Y casi siempre pasa lo mismo Que me dura la mitad del bote Para el año siguiente Porque no lo consigo gastar Porque como que ya hay un punto En que me da un poco igual Pues porque Bueno Mi hija ha cerrado una puerta Pues porque Bueno Pues me da igual Eso Ya está No puedo deciros más cosas La mate Fepcrim De Fresidem Es un producto Que se lo vi Recomendar a Laura B Y ya sabéis Que allá donde vaya Ya voy yo Aunque sea detrás De un barranco ¿Qué vamos a hacer? Una es así de zopenca Bueno Me ha costado mucho Encontrarla Pero finalmente La encontré En un lugar En una página web Que se llama Castro Perfumería Me la enviaron En un día Y me vino genial Porque yo ese día Tenía de esos días De bodas gigantescas De muchísimas clientas Y recordaba haber visto A una madrina Con la piel muy 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 grasa Y yo quería algo infalible Y ella comentaba Que estaba súper bien Bueno Vamos a ver Es una piel Es un producto Para pieles grasas Que funciona muy bien A la hora de controlar Y absorber el sebo Yo no lo utilizaría No me da a mí Ser una absorción Los lasting Una especie de Acabado terciopelado De larga duración Dermatológicamente testado 50 mililitros Yo no lo utilizaría Como una base De tratamiento facial Sino como una base Que te va a ayudar A que por ejemplo El maquillaje te dure más tiempo O a que controles Un poco el exceso de grasa Si no quieres maquillaje Pues sencillamente a eso A que controles Un poco el exceso de grasa Pero claro Esto yo creo que Hay que complementarlo Un poco Con Algún tipo de producto De tratamiento facial Correcto ¿Vale? Así que Bueno Que me parece ideal Para esta temporada De verano En cuanto a lo que es Trabajo ¿No? Al menos para mí Bueno El Biopel Es verdad que es Un imprescindible de verano Pero es que también Lo es de todas las demás épocas El Biopel Es un producto Que yo utilizo En los labios Siempre Difícilmente vais a ver Que yo tengo El labio grietado Pero en verano Por ejemplo En la planta de los pies Pues por la noche Me gusta utilizarlo Porque los regenera Y los deja preciosos Igual que nos ponemos crema En el resto del cuerpo Pues no sé por qué No podemos ponernos crema En los pies Porque bueno Pues me miro mis pies Yo creo que soy muy clara Pues porque funciona muy bien Bueno Saco el tamaño de viaje Pero sabéis que tenéis Un tamaño un poquito más grande Este es el All Nighter De Urban Decay Es un spray de acabado Tenéis mucha variedad Os podía haber sacado todo Porque en temporada De verano Pues para mí Son imprescindibles ¿No? Es un fijador De maquillaje Que funciona muy bien Pulveriza Muy fino Es verdad que es caro Pero para mi gusto Este y el Escandinavia Son los mejores Porque de verdad Que marcan la diferencia La duración Está ahí Y además No modifica el acabado Que tú le puedas dar Al maquillaje La base Serum Foundation De The Ordinary De The Ordinary Igual que en otras temporadas No la suelo utilizar tanto Porque a mí me gusta Una cobertura un poco más alta Para mí Para mi uso particular Me refiero ¿Vale? En verano Sí me gusta Es una base muy líquida Hay que moverla ¿Vale? Deja un acabado muy bonito En la piel Tiene una duración media Bastante aceptable Tiene mucha cantidad de tonos Y es como muy ligera De llevar Muy cómoda de llevar Entonces me gusta muchísimo Para esta temporada Como base de maquillaje En la que utilizo Porque al final Muchas veces me intento De cantar en verano Por la CC Cream La CC Cream Pero chica Vamos a ver Lo hago un poco Por moda ¿Sabes? Yo por decir Ah que snob soy Que cool soy Que en verano Utilizo una CC Cream Pero es que a mí Si me maquillo Me gusta llevar cobertura No altísima Pero sí me gusta Llevar cobertura Y si no No me maquillo O sea pero Para el sol Pues cuando utilizo Algún protector solar Con color Bueno pues Me da un poco igual Que lo tenga Como que no lo tenga Pues porque no estoy En ese momento Con el color ¿No? Si me maquillo Me maquillo Y si no Me da igual ¿Vale? Entonces esta Cuando me maquillo Me ha gustado mucho Me la he llevado de viaje Y es lo justo Que necesito Cuando se trata Del verano Y ya está Me gusta mucho Porque además El envase es súper compacto Se puede poner fijo Me ha encantado Bueno La colonia esta De citronela Oye Conforme me voy hablando Me estoy acordando De más y más cosas Que sacaría en este vídeo Pero es que no puede ser Que esto Si no va a ser eterno Bueno Es un body spray De citronela De la marca Deli Plus Lo compro en Mercadona Y no lo compro Porque me gusta el olor Porque lo tengo aborrecido Lo compro porque Que ahuyenta los mosquitos Y he gastado De estos No os engaño 15-20 botes No este año Sino entre el año pasado Y este Que vais a pensar Que estoy loca Ay el ojo por Dios Pero por qué lloras ¿Qué te pasa a ti bonito? Funciona Sencillamente funciona Y prefiero esto A otras cosas Ya está Así que Esto siempre es Un imprescindible De verano Bueno Esto también me encanta Mirad Es un El Monstrous Suit De Clinique Es un serum Que también Recomendó Laura Bay Ella explica en su post Por qué le gusta Pero en resumidas cuentas Os diré Que es un producto Destinado a hidratar Las pieles deshidratadas Que no tiene componentes De relleno Que son más de 10 componentes Tipo Glicelina Ácido hialurónico Orea Loebera Que lo que están Hechos es para retener La humedad Del ambiente Y dejarla en la piel Tiene productos Con bajo peso molecular Que penetran En las capas Más internas De la piel A mí me está encantando Para preparar Las pieles Antes de maquillar Y como serum Por las mañanas Para mí ¿Qué ocurre? Pues que me lo estoy bebiendo Así de sencillo Lo tenéis en Primor Y digo esto Porque lo tenéis A mejor precio Que en cualquier sitio Yo no lo he encontrado A tan buen precio Como en Primor ¿Vale? Súper Súper Imprescindible De este verano Me está encantando Bueno Obviamente Polvos Bronfeadores Bueno Os saco estos Pero también podía haberos sacado Los de The Body Shop Estos son los últimos Que compré Un poco Ay Pero este tiene este problema Aquí Bueno Tiene esta cosa Anda Que no es un pincel Que me acabo de dar cuenta De que es esta cosa Es una esponja ¿Y por qué? ¿Quién se aplica Los polvos con esto? He entrado en estado de shock O sea Flipo El problema Que se queda aquí enganchado Y me tiene frito Esto ya De verdad Bueno Es una polvera Con un espejo Uy Que he deslumbrado Se llama Butter Bronze Y huele a coco De muerte Es el que llevo yo aplicado ahora Pero la verdad Es que llevo un pupurrí Entonces Este es el tono Bronzer Mad in Italy Tiene 11 gramos También lo encontré en Primor Es Mega cremoso Se difumina muy bien Pero tiene un acabado Shimmer ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ese acabado Shimmer dorado No me molesta En verano Que quizá en invierno No utilice Me gusta más Mate Es Tiene un ligero punto Anaranjadito Pero yo considero Que no me queda mal Y para mí El polvo bronceador En verano Es imprescindible Porque Prácticamente prescindo Del colorete Pero no del polvo bronceador Me encanta Como Para devolver el volumen Al rostro Un poco sustituyendo El contorno Para darle Tono Frescura Calidez Juventud Me encanta Me encantan Los polvos bronceadores Y estos que se difuminan También Y son tan cremosos También me gustan mucho Los de The Body Shop Son perfectos También Así diciendo Un poco Gama baja ¿Vale? Que es en lo que me quiero centrar Como ya sabéis Aunque de vez en cuando Os saquen cosas Os saquen cosas De gama alta De gama alta Los de Urban Me encantan Y los de Too Faced También me encantan Son los que utilizo Para trabajar Y Pero vamos Que no pasa nada Porque Para trabajar perfectamente Podría utilizar los de The Body Shop Me gusta un poco más Que el tono de este Por lo que os digo Que también es un poco así Como brillo Y que fastidio Ah, mira ya ¿Veis? Tiene así como una agua Es que el dedo Se queda como Ah Es crema Es mantequilla Muy bonito Muy bonito Pero eso Que no lo ves Pero sí Está ahí Tiene un brillo dorado Qué curioso Bueno, creo que ya sí Me voy a poner el brillo Para hacer un cambio de look A ver Me lo voy a vinilizar Me gusta más En brillo O en mate Bueno Sigo Máscara de pestañas Waterproof Ya sea para mí O ya sea para trabajar Me gusta muchísimo utilizar A ver Para trabajar Siempre utilizo la máscara de pestañas Waterproof No me van los snob Los snobismos estos De Oye Waterproof No es porque las dejan muy rígidas Bueno, sí Ya Puede ser que sí Desde luego La máscara las deja un poquito más rígidas Que Waterproof Pero volvemos a las mismas Que siempre suelo decir La realidad del maquillaje Por favor señoras Invitadas Madrinas Novia Que lloran Que sudan Calor Waterproof Lo siento Pero prefiero que las deje rígidas A que las deje por aquí Así que me gusta mucho Esta por ejemplo Me gusta el guppillo Me gusta la fórmula He gastado 50.000 de esta Y sí La utilizo para trabajar Porque me funciona muy bien Esta La de Marc Jacobs Me funciona muy bien Y cuando no quiero waterproof Por ejemplo La Perversion de Urban Ticket Pero es que me cuesta mucho utilizar Una máscara no waterproof Para trabajar Siento que me arriesgo Y no me gusta Me funciona muy bien Por supuestísimo He sacado esto aquí Porque de verdad Que es que el tamaño grande No sé de dónde está El Yul Pretty Hills De Inbox Pero el que tiene así Mi hijita Olga Sabiera Sacó el otro día La comparativa Entre este y el de Nars Y es verdad que este Es un poco más evidente El de Nars Es muy 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 bonito Pero yo siempre Llevo este tamaño En el kit Porque me gusta mucho Ponerlo a lo mejor En el escote Cuando lleva En el escote corazón O en los hombros Novia de traje corto Para mí me encanta Bueno no sé No sé si vais a ver algo Bueno no sé si vais a ver algo En realidad es un aceite Que ya de por sí Hidrata la piel Y la deja muy bonita Pero claro Tiene esas partículitas doradas Que sí Que a la luz del día A lo mejor son más evidentes Que aquí Pero de verdad Que hacen unas piernas Preciosas Sobre la piel bronceada Pues queda que es increíble Me gustan mucho Este tipo de productos En verano Para mí son imprescindibles Me gusta mucho llevarlo Me hace sentir muy bien Me hace sentir en vacaciones Sensorialmente como digo Es un regalo Huele rico Me encanta Sombra sin crema O sea Imprescindible del verano Os muestro esta de Kiko Por mostraros Gamma Bach ¿Vale? Pero debo deciros Que he probado Las de Nabla Bucato di Cardinale Las de Mina Preciosas Y las de Inglot Preciosas ¿Vale? Todas son un poquito más caras Bueno las de Mina Son un poquito más baratas ¿Vale? A 7-11 euros más o menos Y estas si las encontráis En rebajillas Pues a 4 euros Y os saco estas Por como digo Porque son low cost Aunque os he mencionado Otras un poquito de gama alta Y porque funcionan muy bien Tanto las del tarrito Que le han cambiado el formato Como las que son en stick El asunto es que En stick Kiko tiene Muchos colorines Así como Que me gusta pues Para hacer editorial Y cosas de estas Pero a la hora de la verdad No utilizo nunca esos tonos Y es verdad que me gustaría Tener algún otro así Como más Más variedad de tonos ponibles ¿No? Os muestro por ejemplo Algunos de mis favoritos El 04 Que es un marrón divino De la muerte Precioso Que tiene el problema De que hay que insistir mucho Para que en el ojo Adquiera la intensidad Que tiene ¿No? Porque como que si lo empieza A difuminar Se va El 37 Que es el burdeo este De la muerte Que he utilizado muchísimo El 28 Que es uno clarito Que me gusta mucho Para dar luz Debajo de la ceja Y además es fijo Y como párpado De nudo Queda precioso El 05 Que es Un gris Topo Liláceo Divino Precioso Y el 38 Que es como Mi nueva obsesión Que también es Algo así como Un gris Pero Distinto Más rosado Menos brillante Más topo Precioso también Entonces Como sombra Única en el párpado Quedan preciosas La difumina un poquito Sola o con un color de transición Y ya tiene el maquillaje Son muy muy duraderas Waterproof Diría yo Como base de maquillaje Me parecen fantásticas Las de Stick Son divinas Me llevo casi siempre Para viajar Estas son un poquito Más latosas Porque o metes el dedo Y mojas con la uña Y tal O utilizas un pincel Pero me gustan muchísimo El gel de Inglot Imprescindible en verano Bueno En realidad yo lo utilizo Todo el año Pero también es verdad Que lo alterno Con el de Maybelline Si quiero difuminar un poco Porque el de Maybelline Me da un resultado estupendo también Pero el de Inglot Es muy negro Muy duradero Muy fijo Tiene ese problema Que es tan fijo Que Oh Dios mío Lo tengo todo De haberlo usado Y no haber Ni puesto a limpiar Que me queda esa tarea Pendiente No tengo ninguna toallita Socorro Me estoy manchando Y no tengo la toallita Aquí Bueno Aquí mismo Pues eso Que en verano Es un imprescindible El head eyeliner De Inglot Y como os decía antes He probado la sombra líquida De Inglot Y los geles de Inglot Y me encantan Me encantan Me encantan Inglot es una marca Poco publicitada Que no comprendo por qué Porque es buenísima Creo que casi todo lo que tiene Es divino La última colección No me ha gustado Me veo como muy No Pero en general Su base Me encanta Lo tenéis también en Primor Lo tenéis en tienda física En Primor O sea que está muy bien Pero claro Es un poquito más gama alta Pero sí Para mí en verano Es imprescindible Bueno Sigo con lo de los bronceadores Pero en este caso Líquido ¿Vale? Os enseño el Honey Bronte De Body Shop Es un líquido Precioso Sistema De losificación Paella De verdad Inventos Del te veo Fijaos Es súper bonito Os puse imágenes En mi perfil de Instagram Lo tenéis de todo Pero esto en realidad Es eso Es el color Bronceado Precioso Me encanta Muy muy bonito Lo puedes mezclar Con la base Lo puedes poner encima Pero ojo Si lo pones encima Hay que tener mucho cuidado Porque se puede llevar La base Puede levantarla ¿Vale? Es muy transparente Para utilizarlo Solo o mezclado Con la crema hidratante Me parece idóneo Y es como más me gusta usarlo Más que con la base Y más que como maquillaje Y demás Como Como para utilizarlo Para el maquillaje profesional Os recomiendo El de Bar Mireras Y el de Laguna ¿Vale? Me parecen preciosísimos Los dos Muy bonitos Y muy muy acertados ¿Vale? Muy bonitos Y es curioso Porque Catriz Tiene un producto Que es el oscurecedor De base Que a mí me parece Que queda muy bien Como bronceador Curiosamente Y utilizándolo así Como encima Me ha funcionado muy bien En más de una ocasión Y no No sé Como que lo tengo ahí Un poco como diciendo Es bonito Es bonito Y me gusta Y como me llora Los ojos Tengo ya la pestaña Completamente despegada Bueno Precioso Entonces os lo recomiendo Como gama baja Y me ha gustado muchísimo Coloretes en crema Sí Aunque creáis que no Los coloretes en crema Para mí son imprescindibles En verano ¿Por qué? Pues porque No me suelo maquillar Para muchas horas Y me gusta Ese aspecto fresco Que dan Ese aspecto Perdón De no make up De maquillaje lavado Entonces Tiro mucho De coloretes En líquidos O en crema Esto por ejemplo Es de Daniel Salded Es el Watercolor Liquid Blush Y es el tono Passion Pero Debo deciros Que Modern On Tiene unos Coloretes en crema Que os pueden durar La vida misma Y tiene unos tonos Preciosos Yo tengo dos Un tono más ácido Y un tono más rosado Y vamos Una pigmentación brutal Te tienes que andar Con mucho ojo Estos pues acaban Un poquito antes Son más difíciles de usar Pero me fascinan Y os lo recomiendo Muchísimo Y por último Un producto Que también utilizo Mucho En el cuerpo De las novias Que es el Bueno Es de edición limitada ¿No? Pero es de Stilauder Es esto Es un Producto Que no sé Cómo definir Viene a ser Como el aceite de Nuxe Pero en polvo ¿Vale? Da un toquecillo Anaranjado Bronceado Lo tengo rayado Porque se pone duro Pero vamos Que podéis Podéis encontrar Algo así Qué bonito Ay Cómo me gusta Sí, sí Tiene Tiene purpurina Pero es ese tono De rojillo De haberte dado el sol Mezclado con el bronceado Yo me embardunaría En estas cosas A ver qué pasa Si lo pongo Ay Qué bonito Lo estoy poniendo en mi rodilla Porque estoy como en cuclillas Así Que me gusta mucho A mí estas cosas Sí, es que queda precioso Queda precioso Me encanta Bueno, el otro día Se lo puse creo que Hasta en la nariz A una novia ¿Cómo se llama esto? All Our Shimer Illuminati Corps En edición limitada 9,6 gramos Bueno Supongo que podéis encontrar Cosas similares Que os hagan la misma función Y nada más Estos son los imprescindibles Del verano ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Que me digáis Si alguno de ellos También lo son Bueno A ver Hay una cosa que he omitido Y obviado Pero vamos Que es de lógica Que el protector solar Para mí es un imprescindible Corporal y facial Lo utilizo todo el año Es verdad Pero en verano Como que mi obsesión Llega a límites Estratosféricos Y no lo saco aquí Por ser un obvio ¿No? O sea Protector solar También tenéis en mi perfil De Instagram Los protectores solares Que he comprado este año Que los compré en farmacias Porque tenían una oferta Súper buena No hay nada patrocinado En este vídeo Nada O sea Lo comento Porque yo lo he descubierto A mi me gusta Y os lo comento Y tenía unas cosas muy chulas Y eso Y nada Pispas Sin más Nada Un besito chicas Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y nada Disculpad que haya poquitos vídeos Disculpad las vacaciones Que me voy a tomar Pero es así O no es Y es mejor que sea ¿No? Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.